Hola amigos y amiguitas de mi canal Pedro Bujillo Hoy voy a hacer un reto de que mi hermana me va a ignorar Hello Hola Bueno ya, comenzamos con el video Ay, ¿quién habrá cogido el compadre? Oye hermana, ¿qué te pasa ya? Ay, pues nada, yo solo estoy recogiendo pues Ay, pero alguno, mi amor Este es un peluche que si aún no se me contó Ay, ¿y con quién habló el compadre? Hermana, me las vas a pagar Hermana, ya vale de quitarme las cosas ya, carajo ¿Quién habla este? Ay, mi coñetito Ay, mi lo, mi lo ve Pues, vamos, ¿cómo caminas lo? Bien, vamos, vamos ¿Qué me ves? No, 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 no ¿Puedes bajar el lume, el bolinete? Claro que me activa la luz Hacemos la soltera Es que... 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 Ya... No quiero que bailes mis canciones Ay, melo, perdón Bueno... ¿Les ha gustado el vídeo? Bueno... Hoy era un poquito corto porque teníamos prisa pero chau, besitos, les dejo a Pedro Mugiu para que se disfruten Esas que no son, esas que no son, esas que no son.